En El Salvador se estiman al menos 88.000 personas con discapacidad auditiva. Para los oyentes salvadoreños, su primera lengua es el español. Para los sordos, su primera lengua es la de señas. Se considera que los sordos son bilingües porque deben navegar el mundo entre dos idiomas, la lengua de señas y el español. El Centro Escolar Licenciada Griselda Celedón es una escuela para sordos desde parvularia a bacherato. Se fundó hace casi 20 años y tienen 141 estudiantes. En el 2017, había 583 estudiantes con sordera en todo el país, según el Ministerio de Educación. En esta escuela, el edificio de tercer ciclo y bacherato no está terminado. No hay vidrios que impidan que se metan animales. Tampoco hay focos ni energía eléctrica. Cuando llueve, los estudiantes deben sacar el agua que se cuela en los salones. Además, los maestros y estudiantes también se encargan de sacar murciélagos y palomas. El presupuesto de esta escuela es de 5.000 dólares anuales. La mayoría del tiempo logran hacer obras de infraestructura gracias a la búsqueda de donaciones y a la mano de obra de los mismos estudiantes. Aquí vienen estudiantes de todos los departamentos. En las áreas rurales del país, el acceso a la educación para sordos es deficiente. La distancia y el gasto económico influyen que se salgan de la escuela. La distancia y el gasto económico influyen que se salgan de la escuela. La lengua de señas de El Salvador se llama lesa y es un símbolo de identidad salvadoreña. La lengua de señas americana, ASL, es usada internacionalmente. Algunos la prefieren porque les facilita comunicarse con personas de todo el mundo. Los dos adores de los valientes de los valientes de los valientes desprac would estamos alwayspondando todo el mundo. Los dos adores de la escuela. Elという hay una unidad que apoya a estudiantes sordos. Ahí hay 25 estudiantes sordos que estudian con intérprete pagado por la universidad. En los últimos cinco años, solo ocho personas sordas se han graduado de su carrera universitaria.